Nos encantan los chupes. El chupe tradicional chileno es único y es una delicia. Esa textura cremosa, ¿cierto? Levemente espeso, gratinado en la superficie, de verduras, de la naturaleza, de lo que tú quieras. Este fin de semana y en estos días nos han dado deseos de comer productos del mar y te voy a enseñar a hacer uno delicioso y sin ni un solo secreto. Tengo una olla que estoy calentando, ¿cierto? Y en ella voy a agregar aproximadamente 3 cucharas soperas de aceite. Estoy ocupando un aceite vegetal neutro, prácticamente sin sabor. ¿Bien? Vamos a agregar en este aceite cebolla picada en cuadraditos pequeños. Tengo 2 cebollas medianas acá, picadas y repasadas para que prácticamente no se sienta. Agrego medio pimentón rojo picado también, en cuadraditos, en cubitos bien pequeños. Esta parte en un chupe es fundamental porque le entrega mucha personalidad y mucho sabor. Tengo acá 3 condimentos fundamentales. Una cucharada sopera de ají de color, una cucharada de té de orégano y media cucharada de té de comino. Los tres adentro. Junto a la cebolla iban también dos dientes de ajo picados muy finos. A fuego medio alto hacemos este sofrito. En este momento lo condimento con sal, la sal que tú quieras, puede ser fina o gruesa, aproximadamente una cucharadita y media de té. Y algo de pimienta negra que estoy moliendo en el momento porque es donde mejor se siente su sabor. Vamos a cocinar este sofrito durante aproximadamente 15 minutos. No es menos tiempo, 15 minutos a fuego bajo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se sienta el crunchy de la cebolla. Quiero que la cebolla se transforme prácticamente en algo suave, dulce y que se deshaga entre mi lengua y mi paladar. Si se va secando, agrégale un poquitito de agua, ¿bien? A fuego medio bajo. Mientras hacemos esta cebolla, te voy a contar qué es lo que debes ir a buscar. Leche, que puede ser leche o crema. Tradicionalmente los chupes se han hecho con leche, pero diría que hay mucha gente que también lo hace con crema. Ocupa lo que tengas. Puede ser leche vegetal, por supuesto, la que quieras. Puede ser leche en polvo preparada, por supuesto. Esta es una variedad descremada, que es la variedad de leche que usamos en mi casa. Pan rallado. Chuta, ¿de dónde voy a sacar pan rallado ahora? Del pan que te va sobrando, que te va quedando. Puedes rallarlo en un procesador de alimentos o bien puedes rallarlo en el rallador tradicional de verduras, en la parte más fina. Y te queda así, como un polvito. ¿Qué más? Queso rallado. El queso que tengas. Yo estoy ocupando la variedad más simple de encontrar, que es el queso rallado en sobre. Puedes ocupar gauda, mantecoso, cabra, el que tú tengas. Lo que quiero es que lo prepares y que no pierdas la posibilidad de hacerlo. Anda revolviendo tu cebolla para que no se vaya quemando. Anda observándola, porque si se quema, te va a quedar sucio el chupre. Un poco de perejil, que también después lo vamos a usar para terminar. Y los maizcos. Aquí, preocúpate de usar lo que tengas y hayas podido encontrar. Mira, tengo unos choritos que saqué de un surtido de marisco. Así venían, limpios, están impecables. ¿Qué más tengo? Atún, atún desmenuzado. Lomitos de atún, que los desmenuzé un poquitito y les saqué el líquido. ¿Qué más encontré? Jurel. Este es un jurel desmenuzado ahumado, también en conserva, muy simple. Anda tomando lo que tú encuentres. Y encontré unas colitas de camarón pequeñitas que me regalaron también. Aquí lo que quieras. Puedo hacer un chupe de puras verduras, por supuesto, sin marisco y puras verduras. Puedo hacer uno de salmón ahumado, claro. Anda incorporando lo que tengas. Estas bolsitas de surtido de marisco, etc. Pruébalo. El chupe es un plato maravilloso de fin de semana. Por eso te lo estoy regalando. Para que con lo que tengas, puedas hacer una tremenda preparación de fin de semana o de día de domingo. Anda dándole. Mira, cuando tu cebolla está a medio camino, agrega vino blanco. El equivalente a un tercio de taza. Con ese vino blanco vas retirando esos jugos que se están pegando en mi paila y que solo le dan sabor. Voy a dar cocción durante 5 minutos a fuego bajo. Mi cebolla ya está lista. Está blanda, está llena de aroma. Tiene un tono caramelo y aquí hay puro sabor. Esto va a levantar cualquier chupe. Esta es la base. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a agregar leche. ¿Cuánto? Acá tengo aproximadamente un litro de leche. Un litro de leche. Lo voy a dejar por acá y lo voy a revolver. ¿Qué va a pasar? Esta leche va a tomar todo el sabor de este sofrito de verduras. Entonces, tradicionalmente los chupes se hacen con pan remojado en leche de un día para otro. A mí en lo personal no me gusta, porque no me gusta de pronto que me queden esos grumos de pan. Tengo un inconveniente con las texturas. Por eso, el pan rallado. El pan rallado te entrega en términos de textura algo maravillosa. Porque te lo deja cremoso. No te lo deja como un chupe pesado. Anda revolviéndolo. Agrega aproximadamente dos cucharadas soperas de hojas de perejil picado. Si no tienes perejil, puedes ocupar la parte verde del cebollín o cibulet. El cibulet para esto es sencillamente delicioso. Esto ya está comenzando a botar vapor. Ya ha tomado temperatura. Y en este momento, ¿qué hago? Comienzo a agregar pan rallado con mi mano. ¡Pan rallado! ¿Y qué va a pasar? Ahora, esto va a cambiar su textura. Va a dejar de ser totalmente líquido y se va a ir colocando más espeso. Por cada tres cucharadas soperas aproximadamente de pan rallado, agrego una cucharada sopera de queso rallado. Y voy mezclando. Y aquí, olvídate lo que pasa con la textura y con el sabor. Y ahí anda viendo qué es lo que pasa. Pero para un litro de líquido son aproximadamente seis cucharadas soperas de pan rallado y dos cucharadas soperas de queso rallado. Con eso ya obtienes esta mezcla cremosa que tanto quieres. Anda revolviendo a fuego medio y hasta que esto hierva. De ahí en adelante, dos a tres minutos de cocción. Te veo dentro de un ratito. La leche hirvió. Mira, el pan se hidrató y el queso se fundió. Si tú quieres que quede aún más espeso, anda agregándole un poco más de queso o un poco más de pan. No te preocupes. Eso lo mides tú. A mí me gusta más bien cremoso. ¿Qué hago ahora? Voy a agregar los productos que le van a dar el apellido al chupe. Chupe de mariscos en este caso. Estas poquitas colitas de camarón que me regalaron, ¿cierto? Voy a agregar este atún que levanta cualquier chupe. Le da un sabor pero maravilloso. Y el atún generalmente le gusta mucho a los niños también. Si ves que se escapa el fuego, baja la temperatura y anda revolviendo todo el rato porque no se puede pegar porque si se pega se quema. Voy a agregar este jurel maravilloso, tan tradicional en las cocinas de mi país. Que tanto tiempo hemos disfrutado y que hoy día encontramos estas variedades deliciosas. Este jurel ahumado que viene limpio, impecable, que lo venden en los supermercados. Anda allá a los pasillos de las conservas y es mucho más fácil de encontrar que lo que uno cree. Y en este tiempo las conservas las podemos tener ahí más a la mano. Mira la textura maravillosa. ¿Qué hago ahora? Voy a agregar un poquitito más de queso para darle algo más de textura. Y ya estoy listo. Lo pruebo y veo cómo está de sal, ¿cierto? Está perfecto porque el queso ayuda también mucho a darle mejor sabor. Apago, corro la olla, saco de acá mi cocina para quedar un poco más cómodo y para que juntos tú y yo podamos servirlo. En estos típicos pocillos de greda. Si no tienes estos pocillos, puedes servirlo en una budinera. Es importante que en este momento tu horno esté muy, muy caliente. Deja los pocillos bien llenos con esto, con toda su textura. Mira, ahí. El horno bien caliente porque esto lo vamos a ir a gratinar. Mira qué maravilla. Y en tiempo real estamos cocinando un chupe delicioso. La clave de esto fue el orden. El haber tenido todo listo con antelación. Puedes hacer una pura budinera grande y ya está. Mira, acá. Y como teníamos unos choritos también. Los choritos ya están cocidos y son más delicados. Lo que hacemos es ponernos al final. Limpio acá un poquito. Limpio acá otro poco. Voy a sacar este hollito y voy a armar solo estos tres para que ustedes los puedan ver. Dejo bien limpio y coloco estos choritos por ahí o entre medio que se vayan hundiendo solitos con su propio peso. Como son delicados no quiero que haya una molienda de todos estos mariscos. ¿Bien? Y en este momento agrega el queso que tú tengas. ¿Bien? Puede ser una lámina de queso o bien este tradicional y sencillo queso que ocupamos. Queso en sobre rallado. ¡Listo! Eso es todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a llevar al horno en su temperatura máxima. Si tu horno tiene grill, ahí está mejor. Llama a tu familia que esté en tu casa contigo para que tome asiento en la mesa. Y en muy pocos minutos van a poder disfrutar este delicioso chupe de mariscos. ¡Tiempo! ¡Miren por favor! Saliendo del horno. ¿Cuánto se demoran? Lo que se demoren en tu horno. Así de simple. Todos los hornos son distintos. Entonces, va a depender del grill que el horno tuyo tenga. Llévalos así, en un recipiente blanco, grande, bonito o bien por los platitos individuales. El chupe de mariscos se come en todo Chile, en todo el territorio nacional. Probablemente tú que estás fuera lo echas mucho de menos. Bueno, aquí te he compartido una receta deliciosa, infalible y sin ni un solo secreto. ¡Calma, paciencia, templanza y mucho amor! ¡Cocinen! Yo soy Álvaro Barrientos Montero y muchas gracias por todo el amor y la buena onda que me están entregando. No voy a dejar de cocinar para ti nunca jamás. Un beso y muchas gracias. Yo me encantaría que estuvieras aquí conmigo, pero me voy a quedar disfrutando este alucinante chupe de mariscos. Mira cómo me voy a quemar por ti, pero no importa. Se pasó. ¡Salud!